Todos los que han vivido aquí han sido víctimas de alguna tragedia, como su hija hace un año. Mi hija era mi vida entera. Daría todo lo que tengo con tal de oírla otra vez. Si alguien quiere que lo escuchemos, estamos aquí. No, 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 no. Si alguien en tu vida admite que te enfrentas a algo más grande que tú. Esta noche todos tenemos miedo. No podemos ocultarnos de nuestros fantasmas. No importa si son reales o no. Gracias por ver el video.